La menstruación dura aproximadamente de 3 a 5 días y el volumen de sangre que se pierde es de 50 a 120 mililitros. El tiempo que transcurre entre una menstruación y otra se le llama ciclo menstrual. Es por lo común de 28 días, contados entre el primer día de una menstruación y el comienzo de la siguiente. Se aceptan como normales los ciclos que duran entre 21 y 35 días. Cada mujer tiene su propio tipo menstrual. Lo importante es que la duración de los ciclos se repita con la misma frecuencia, aunque puede haber variaciones de pocos días sin que se considera normal. Para considerar que hay una alteración del ciclo, ésta debe presentarse en forma repetida, porque un trastorno aislado no tiene importancia clínica. Las alteraciones del ciclo menstrual son un motivo frecuente de consulta al ginecólogo.